hola escorpión cómo está el día para decirnos escorpión qué está pasando escorpión cómo le va escorpión y cómo está la vida de escorpión escorpión te veo disgustado como que te hicieron algo en tu trabajo en tu casa que te molestó mucho dice que el perro tiene cuatro patas pero agarraba un solo lado veo una indignación muy grande en ti una molestia muy grande por algo que se hizo por algo que se trabajó por algo que se habló ok y esto fue como un incumplimiento de una promesa que te hicieron escorpión alguien no cumplió con lo que debía de hacer y esto te molestó muchísimo quién es esta persona escorpión también veo la ausencia de alguien al quien tú apreciaste mucho a quien tú quisiste mucho persona que pudo estar ahora mismo y va en tono muriendo ok personas que tiene sentimientos hacia ti pero obtuvo sentimientos hacia ti y esta persona pudo haber sido una pareja pudo ver si una madre un padre un tío persona que yo lo veo fallecido ok personas que pudo haber vestido uniforme o pudo haber ido a la guerra y murió trágicamente ok y esta persona está ausente en tu vida o seguirá ausente la base de la uso del asunto también me habla de un viaje que tú quieres muchísimo pero que no has podido lograr o de un empleo que quieres y no han podido lograr siempre te planchan siempre te dicen que no siempre te dicen que no es el momento que todavía no y veamos un signo de escorpión como que está cansado también veo un signo de escorpión preparándose para la guerra veo un signo de escorpión preparándose para discutir para pelear como que tienes todo lo que tienes adentro lo vas a sacar en cualquier momento también veo que va a haber una discusión por muchísimo dinero dinero que está en juego está en juego el poder la grandeza y el signo de escorpión lo quiere para él todo que quiere decir esto que hay alguien que se quiere quedar con lo que es tuyo y tú no lo vas a permitir veo una pelea una discusión por un dinero por un préstamo que te hicieron por algo que tiene que ver con mucho dinero o con algo que tiene mucho valor cuídate mucho porque acá hay mucho poder y grandeza también veo a una persona que viste uniforme militar que está peleando por algo o con alguien pero se está peleando el dinero se está peleando la fortuna se está peleando el poder también como que te están peleando tu trabajo como que te están peleando lo que tú ganas algo así o tú lo estás peleando para que te suban el salario para que te incrementen o te asciendan en tu puesto de trabajo se puede interpretar de las dos maneras también veo a un signo de escorpión demasiado recto ok a un signo de escorpión a un signo de escorpión con ansiedad por un ser amado por una persona que extraña que está ausente el que la quieres que lo quieres pero esta persona no está presente veo un signo de escorpión demasiado recto que no sé no 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 se da la oportunidad de ser feliz y creo que llegó el momento para eso me habla también de disposición me habla también de celebración me habla de que llegó el momento de tener una buena disposición tanto para el trabajo como para la pareja dice que salgas de la casa que no esté tan metida en tu casa me habla también que llegó el momento de no ser tan recta tan seria sal de la casa vive un poco de la vida todo no es dinero escorpión también hay que salir de ese confort para sentirse amado ok vamos a ver en tu casa me habla de un porvenir pero que hay un sufrimiento muy grande que tú no puedes quitar de tu corazón que está pasando escorpión en tu casa a pesar de tener dinero a pesar quizás de tener un buen empleo a quizás a quizás de una buena herencia que estás reclamando que es tuya quizás estás reclamando tú una casa que te quisieron quitar la familia verdad pero hablo también de un porvenir hablo también de que hay veces que te sientes insegura que te sientes triste que te sientes sola o solo que te sientes desamparada y quizás tú para el mundo cuando sales para acá eres la mujer más fuerte del mundo pero cuando tú entras por esa puerta te quitas esa careta y dices guau que sola estoy que triste me siento yo necesito a alguien a mi lado yo necesito ser feliz yo necesito a alguien que me ayude a salir adelante la otra carta que me está saliendo aquí para ti que es lo que más desea el signo de escorpión definitivamente la satisfacción es lo que te da a ti el dinero que te satisface en todos en toda la palabra literal un escorpión feliz es un escorpión con una buena cuenta bancaria donde tenga bastante dinero y no tenga que imprescindir de nada tú vas a a tener todo lo que tú quieres tú vas a ser una persona feliz una persona contenta definitivamente creo que el no tener dinero o vente discutiendo por dinero o vente en algún problema de dinero te estresa te enoja te te funde como decimos nosotros los los cubanos el final del signo de escorpión me habla de una persona güera rubia o persona de ojos claro una persona bien estable empoderada sentada persona que viene a sacarte de la pobreza persona que viene a abrir tu camino escorpión persona que te está pretendiendo enamorando persona con mucho poder pero sobre todo esta persona es bien espléndida contigo quizás esta persona es de pelo negro pero de piel bien blanca y tiene los ojos claros ojos amarillos esta persona es una persona de piel blanca persona que quiere darte una oportunidad para que te crezcas quiere darte una amistad ok pero mucho cuidado acuérdate que el dinero no es amigo de nadie escorpión vamos a ver en el matrimonio de escorpión creo que hay mucha tristeza me está hablando de sufrimiento me está hablando de mentiras de dudas que van a salir a la luna verdad que estaba escondida por hace mucho tiempo y cuando tú lo sepas escorpión no la vas o no lo vas a perdonar me habla también que cuando suceda esto va a haber carencia ok pero la carencia que va a ver va a ser de principio va a ser de respeto no tanto económico como carencia de 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 que la promesa que tú hiciste la rompiste de reclamaciones de discusiones muy grande donde la amistad se rompe donde ese matrimonio se rompe donde esa amistad que se creó en ese matrimonio se desbarata totalmente y se convierte todo esto en una guerra sin fin donde la lengua va a ser la espada qué quiere decir esto se van a amardecir van a discutir aquello va a ser sufrimiento tristeza y van a decidir posiblemente separarse y empezar en trámites de divorcio escorpión vamos para las personas que están solteros vamos a ver bueno definitivamente el signo de escorpión es un signo súper firme súper próspero definitivamente veo aquí una determinación muy grande para el éxito donde se alcanza el éxito que estaba ausente por mucho tiempo que quiere decir esto que el éxito llegó despacito poco a poco haciendo baño haciendo trabajo para que este éxito se vuelva firme ok dice que para que este éxito se vuelva seguro no se debe cometer ningún robo no se debe cometer nada ilegal no se debe cometer nada porque puede haber problemas de policía puede haber enfermedad y todo el dinero que haga lo vas a gastar en una operación en una enfermedad de alguien ok dice que para que haya firmeza para que hay un buen éxito en este en esta empresa y haya una buena determinación lo primero que tiene que ser esta persona es honrada lo primero que tiene que ser esta persona es exponer toda esta situación también me habla de un signo de escorpión firme en el amor definitivamente el signo de escorpión cuando escoge una persona es porque verdaderamente lo ama es porque verdaderamente siente sentimientos verdaderos por esta persona ahora que sea bueno o malo eso es mucho de cómo sea esa relación porque el signo de escorpión es uno de los signos que da lo que le ofrecen y transmite lo que le dan eso se lo dejo de detalle para tu casa para que lo estudie ahora el signo de escorpión siente que la riqueza se ha demorado se ha ausentado por mucho tiempo pero viene en la mano viene ese dinero ese pleito que estás teniendo por esa herencia esa discusión de papeles esa reclamación de divorcio esa reclamación de herencia eso que es el que te querían quitar no creo que vaya a pasar siempre y cuando hagas todas las cosas correctamente y legal vemos signos de escorpión que me le duele mucho la cabeza con mucha ansiedad con mucha tristeza pero con mucha brujería sufrimiento discusión hay que tener mucho cuidado con esto veo un viaje viaje que va a venir de negocio ok mucho cuidado con la avaricia dice no te puedes volver avaricioso escorpión veo un viaje pero sobre todo mucho cuidado con una persona que se está ensañando en contra tuya en tu trabajo mujer morena o prieta o negra como le quieras decir mujer de piel oscura dice esta mujer tiene mucho está ensañada en sacarte en botarte de ese empleo mujer ojizaltona mujer gordita me habla también que para que el signo de escorpión alcance la firmeza la gloria ok va a tener una trayectoria muy grande dice debes de tener mucha fe dice no pierdas la fe jamás escorpión porque este signo es muy fuerte pero también es muy envidiado por su posición económica por su posición estable ok por su firmeza por sus decisiones que es bien decidido cuando decide dejar a una persona es para siempre no tiene virar para atrás cuando decide olvidar a alguien lo olvida es un signo que no tiene límites medios sino extremos o de un punto al otro o soy buena o soy mala según como tú te comportes conmigo me habla de gloria pero también es un signo muy duro consigo mismo consigo misma cuando se trata de negocio cuando se trata de cobrar un dinero cuando se trata verdad de que esta persona le debe cuando se trata de que hay un negocio en el medio el dinero es dinero y lo mío me lo pagas así piensa escorpión yo te presté no te lo regalé yo quiero mi dinero para atrás yo voy a cobrar mi plata y el signo de escorpión siempre va con esa dureza con esa firmeza con esa estabilidad aparte eres un signo súper apasionado por el dinero definitivamente si le quieres llamar interesado interesado a los de esta manera pero es un signo súper 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 apasionado le gusta pasear le gusta los buenos momentos le gusta los lujos le gusta también vivir muy bien que su casa esté muy linda que su pareja sea la más linda o la más de mejor vestida de la fiesta persona bien sensual si es un hombre bien perfume bien rico que huela bien rico que este hombre se vista bien que tenga buenos gustos que le guste ir a buenos lugares escorpión es un signo muy pero muy muy exigente con respecto a su pareja me habla también de la gloria tú vas a recibir todo lo que tú te mereces definitivamente creo que el signo de escorpión tiene que agarrar un balance en su vida muy grande si quiere tener una buena salud si quiere estar bien en el amor mucho cuidado con esta mujer morena mujer de piel oscura o puede ser mulata puede ser india mujer que siempre está metida para que tú no seas feliz siempre está reclamando dinero discutiéndote mucho cuidado con esta mujer me habla también de que te pueden agarrar con los pantalones o con la salla debajo qué quiere decir esto mujer que te va a engañar que te va a traicionar que se va a hacer la buena o hombre que se va a hacer el bueno y va a ser más malo que la sasna así que quiere decir esto ojos abiertos porque esta persona se hace el bueno o la buena y no lo es quizás el mismo signo de escorpión ha vivido con su enemigo toda la vida debajo de su propio techo lo ha mantenido la dado de comer y ahora ahora en estos momentos es su mayor enemiga o su mayor enemigo me habla también para un futuro de un cariño que siente el signo de escorpión por alguien ok tú vas a saber por quién tú vas a sentir amor o por quién no acuérdate siempre que hay una mujer morena prieta en tu trabajo que te puede hacer mucho daño no dejes que esta mujer entre en tu vida me habla de buena salud me habla de ir al médico me habla de curarse me habla de sentir cariño por ti misma y por los demás dice todo lo que tú le pidas al mundo a las personas será lo que tú vas a hacer contigo misma qué significa esto que para que tú tener un triunfo en el amor tú pide que todo el mundo sea feliz no te importa cómo hayan sido contigo tú verás que todo lo que te devuelve el universo para ti va a ser amor aquí veo también donde hay una mujer que está empeñada en separarte de tu pareja quién es escorpión aquí hay una mujer que está empeñada en separarte de tu pareja aquí hay una mujer morena que dice que ese hombre es para ella que no es tuyo que el cariño de él es para ella y lo va a reclamar y lo va a pelear y te va a echar muchísima brujería si tú eres de este signo de escorpión que te duele mucho la cabeza si tú eres de este signo de escorpión que te duele mucho tu estómago y vomitas demasiado quiero decirte que tienes muchísima brujería y que necesitas con urgencia hacer esbo y hacer trabajo para romper todo esto si tú quieres mantener tu relación y tú no quieres que este hombre sea ausente y se vaya trabaja rápido porque se va a ir tú sientes tu relación fría tú sientes tu relación constante distante dice el amor se está apagando el cariño se está acabando y esta persona cada vez está más lejos de ti si tú quieres tener un final material feliz y amoroso vas a tener que quitar a esta mujer del medio mujer que siente pasión por tu pareja mujer que está enamorado o enamorada de tu pareja mujer es que es más yo veo aquí hasta que hay una mujer que está enamorada de tu mujer quién es esta mujer que es lesbiana que siente cosas por tu mujer escorpión que quizás tú la llevaste a la casa con una amiga y esta mujer está creando mucha cizaña para que esta relación se separe porque se quiere quedar con tu mujer bueno esto te lo dejo de tarea para que tú saques una tirada privada y puedas aclarar todo este dilema o todo este problema triunfo amoroso vamos a saber que el signo de escorpión es un signo muy muy apasionado es un signo muy fogoso en la cama creo que es uno de los mejores signos que se pueda vivir una relación en la cama son puro fuego son puro verdad es un signo entre lo maníaco y lo amoroso entre los no sé es un signo muy bonito para experimentar en una relación amorosa esos ojos malos con esa bondad y ese cariño y ese amor pero a la vez esa responsabilidad ser serio ese recortarle la rienda a la pareja decirle no puedes hacer esto porque no quiero tienen sus cosas pero también tienen ese veneno que enamora no sé cómo explicárselo es algo un poco complicado el que haya tenido una pareja escorpión sabe de lo que le estoy hablando y si tú eres escorpión pues positivamente tú sabes que eres una persona súper posesiva eres una persona súper celosa o celoso o posesivo eres una persona que todo te gusta dominarlo que las cosas te gustan que se hagan a tu manera y esta persona se siente asfixiado o asfixiada tienes que tener mucho cuidado con este tema si quieres tener un triunfo en el amor y quieres continuar con esta pareja ahora debes de cuidarte mucho de esta morena porque te está haciendo mucha brujería hay veces que tú no duermes bien y es debido a la cantidad de muertos oscuros que te envían porque aquí veo sucesor y antecesor y asesor el que sabe de espiritismo sabe de lo que estoy hablando no es un solo muestro son tres lo que tienes bendiciones acuérdate siempre de suscribirte al canal de compartir mis videos de decirme de qué parte y lugar me escribes bendiciones para todos ustedes de todo el país de todos los lugares del mundo los amo los amo mucho gracias por esos comentarios tan lindos y hermosos aquí está tu madrina de Yemayá para lo que tú quieras para echar para adelante para abrir tus caminos para hacerte tu resguardo para hacerte tu limpia para prender esa vela para que en el amor te vaya mejor para que tener una estabilidad amorosa bendiciones